Acércate a mí, un poquito, te quiero hacer, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailar con tanto que, y ella se dejó, yo me aprovecho, bailar con tanto que, y ella se dejó, yo me aprovecho, ayúdame un poco, bailar con tanto que, y ella se dejó, yo me aprovecho, ayúdame un poco, y ella se dejó, yo me aprovecho, ayúdame un poco, bailar con tanto que, y ella se dejó, yo me aprovecho, ayúdame un poco,